Las Islas Malvinas buscarán mantener contacto con los isleños y desarrollar, por supuesto, un trabajo de investigación a partir de este recorrido por las Islas Malvinas. Estamos en contacto con Mariano Andrés, él es docente e investigador de la Universidad Nacional de nuestra ciudad. Mariano, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Giaciero te saluda. Buenas noches, Germán, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos, Mariano. Contanos en principio cómo surge este proyecto, cómo se viene trabajando y cuándo ustedes van a efectuar este viaje hacia el sur argentino. Bueno, antes que nada, el viaje lo vamos a efectuar el día 13 de enero. Como cada mes sale, el segundo sábado de cada mes, un vuelo desde Argentina continental hacia las Islas Malvinas. Y el tercer sábado de cada mes regresa. En este caso, nosotros vamos en el mes de enero, hemos elegido el mes de enero que tenemos un poco menos de carga de actividad para poder dedicarnos a full a esto. Yo dirijo un proyecto de extensión que tiene que ver con recopilación de datos y generación de conocimientos con el tema Malvinas. Y esto surge a partir de una reunión con el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Rattemash, que vino a la ciudad hace un tiempo a presentar su libro. La Secretaría de Educación lo trajo para que expusiera, presentara su libro y diera una charla en el Museo de Don Figlioli. Y tuve una oportunidad de cenar y él había ido en el mes de enero del año pasado ya. Y justamente hablando de las cuestiones de la soberanía, de cómo hacer pie ahí, de cómo lograr que la población sea menos hostil con los argentinos y argentinas continentales que visitan, él nos comentaba que la mejor manera es estar. Y nosotros siempre nos rehusamos un poco porque ir significa también que en el pasaporte de uno le pongan el sello, ¿sí? De bienvenido a territorio inglés, ¿no? Y era algo que nos habíamos rehusado siempre, pero él nos explicaba desde otra mirada, de otra forma, que es una manera también de sentar soberanía y de poder conocer desde otro lado, ¿no? Este lugar para también poder planificar desde acá algunas cuestiones en tema de investigación y demás que son muy útiles. Entonces, por eso es que definimos el viaje, en un principio éramos dos y terminamos siendo, bueno, cinco docentes. Mariano, uno ya tiene preconceptos, prejuicios, ideas, un montón de bagaje respecto de Malvinas. ¿Cuáles son esas ideas previas que sobresalen en el grupo que vos encabezás en este proyecto pensando en ese viaje, en lo que puede o podría llegar a deparar ese viaje en materia de contacto con los isleños y eso que luego se plasmará en un trabajo de investigación, en algún informe? Bueno, en un principio lo que nosotros ahora estamos como abondando más en el tema social, en la vida de los isleños, de la isleña, ¿no? Porque, bueno, tiene muchas particularidades la isla. En la isla no se produce ni siquiera un limón. Lo único que hay en las islas son ovejas, hay algunas estancias que crían ganado ovino y venden la lana y la carne. Nada más, es lo único que hay. Entonces, tiene sus particularidades la vida de los isleños, la vida de ellos cambió totalmente, cambió radicalmente después de la guerra, ¿sí? Cuando el Reino Unido decide otorgar de 3 millas a 200 millas alrededor de las islas la soberanía, ¿no? Que ellos pretenden tener que abarca el mar argentino y a partir de ahí es que ellos otorgan ahora derechos de pesca a cualquier país del mundo que quieran pescar, menos ahorita, por supuesto, en esa parte. Y entonces tienen un ingreso bastante, bastante grande, ¿no? En comparación con la cantidad de habitantes que son ahí. Entonces, hablando con gente que ya fue y demás, nosotros nos hacíamos el pre... Teníamos... pensábamos que la población era hostil, pero bueno, hablando con gente, sí lo hemos confirmado. O sea, la hostilidad, dicen los isleños y la isleña, se va a terminar cuando ustedes reconozcan que nosotros tenemos derecho de autodeterminación. Es lo que ellos dicen permanentemente. Y en realidad, ese derecho, nosotros sabemos a partir del derecho internacional que no les asiste porque ellos no son una población nativa, son una población implantada. De hecho, bueno, justamente estamos dialogando hoy que un 3 de enero de hace 191 años atrás llegaban unas embarcaciones del Reino Unido y expulsaban a los habitantes argentinos que estaban habitando ahí, ¿no? Usurpando las islas hace 191 años, justamente el día de hoy. Así que, bueno, un poco eso, a grandes rasgos y contándote rápido, pero hay muchísimas particularidades que uno podría estar hablando. De hecho, sí. No, la consulta es por ahí cuál es el itinerario, el trayecto, el recorrido que ustedes van a hacer, dónde se van a alojar, con quiénes van a entrar en contacto allí. Bueno, tenemos varias reuniones previas ya hechas con los veteranos, en el centro de veteranos, los integrantes del centro de Villa María, ¿no? Que han viajado ellos, han vuelto a las islas después de la guerra en 2009, y algunos, inclusive, un par de veces. Y a través de ellos es que conseguimos allá una hostería, ¿no? Una hostería que tiene un costo bastante menor, que no está así de fácil acceso. Si uno entrara hoy a las páginas de reservas de hoteles y demás, sale un solo hotel, o dos a lo sumo, pero el más conocido, Malvinas House, ¿sí? Pero este es un hotel que es hecho a partir de containers, ¿no? Y tiene otra lógica. Entonces, tiene un costo bastante menor, ¿no? Y todo esto gracias a los veteranos, y que nos han brindado el contacto de un habitante chileno, ¿no? De origen chileno, que está casado con una isleña desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años que vivía ahí en las islas, y es el que nos está consiguiendo los lugares para visitar. Estamos viendo la posibilidad de tirar un auto, ¿no? Bueno, hubo varios accidentes argentinos y argentinas ahí, por el hecho de que se conduce del lado derecho del vehículo, y uno no está acostumbrado a tener accidentes o algo, y la isla es tan compleja que no hay, por ejemplo, quien arregle un vehículo, entonces los seguros son muy caros, se rompe una puerta de un auto, por ejemplo, y esa parte, esa autoparte tiene que viajar a Inglaterra, va a ser arreglada o cambiada. Entonces, no hay seguro que van que esto es muy caro, muy complejo. Entonces, estamos viendo con otros argentinos y argentinas que van a viajar en esa fecha, nos han conseguido un minibus que nos llevaría hasta el cementerio Darwin, con posibilidad de ir a Praera del Gansu, que es donde se desarrolló una de las principales batallas, que está ahí cerca, que está a pernita del cementerio de Darwin. Después, hasta San Carlos también. Estamos viendo la posibilidad de recorrer Puerto Argentino, ni hablar, que es donde nos vamos a ubicar. Y después, a una zona donde hay unos pingüinos característicos, y que se llega también cerca de la bahía de San Carlos, bueno, a otros distintos lugares. Pero todavía lo estamos viendo porque la logística no es fácil, ¿no? Hay, los caminos no son, hay partes que tienen pavimento, otras que no. Bueno, también a través de esta persona hemos reservado, uno cuando llega a la Isla de Malvinas, llega al aeropuerto, que es la base militar que tiene el Reino Unido junto con la OTAN ahí, pero uno no se queda ahí. Son 60 kilómetros hasta Puerto Argentino, ¿sí? Donde tenemos nuestro alojamiento. Así que sabemos que llegamos, recorremos Puerto Argentino. Al día siguiente, probablemente estemos viajando hacia las costas, ¿sí? Para el lado de la isla que está en el este, ¿sí? Pero para el lado del Oeste, para el lado del Estrecho de San Carlos, sería para el lado del continente. Y después ya iríamos a Darwin, bueno, que es como el lugar más donde uno quiere ir sí o sí, que no podamos, porque es donde uno se va a sensibilizar, donde vamos a demostrar los respetos a nuestros caídos y demás, y bueno, queremos dedicarle nuestro tiempo también. Mariano, ¿necesitan algún tipo de permiso especial para realizar fotografías, para realizar videos, conseguir imágenes, para dialogar con distintos vecinos de ese sector? Bueno, los vecinos, según lo que yo tengo entendido, a priori no, se rehúsan un poco a hablar con argentinos continentales. Se rehúsan, tratan de evitar, si uno va caminando por la calle y ellos están afuera, cierran la ventana, las puertas, es lo que... Sé que actúan de esa manera, por esto que te decía, porque bueno, ellos sienten que, no sé, que ellos son Ucrania y nosotros somos Rusia, más o menos, ¿sí? O sea, es un comparación, hacer una comparación. Pero no se necesita ningún permiso especial. Ni para viajar, digo, respecto a cualquier país, es simplemente pasaporte, un seguro de viaje, sí, un seguro sanitario, porque ahí hay una... hay sanidad básica, ¿no es cierto? Hay atención primaria de la salud, pero muy básica, ¿no? Si uno tuviera algún accidente, una complicación, tiene que tener un seguro que lo pueda traer hacia el continente, entonces tiene que tener un seguro con un mínimo bastante alto. Y después, no, no, lo único que no se puede es andar con banderas argentinas, con ropa o cualquier insignia que diga las maravinas son argentinas. Me han contado incluso veteranos que alguno, sin darse cuenta, ha ido con la campera de su centro de veteranos, bueno, urgentemente se le han pedido que se lo quiten, ¿no? Es como que todo el tiempo ellos valoran mucho lo simbólico, lo tienen muy presente, tienen en exposición cañones y armamentos del ejército argentino que quedó de la guerra de Malvinas del 82, sí, después tienen muchas insignias en muchos lugares donde está escrito, bueno, la isla de Malvinas, este no es puerto argentino, sino es puerto Stanley, las islas de Malvinas son Falkland, por ejemplo, todo el tiempo recordando eso y bueno, y ellos en general los habitantes de ahí han quedado después de la guerra, no han quedado con un sentimiento muy, muy, muy de rechazo hacia nosotros, los argentinos continentes. Bien, seguramente a la vuelta, al regreso, estaremos dialogando para conversar precisamente sobre lo que dejó ese viaje, que sin dudas estará tenido de mucha emoción. Mariano, te agradecemos por este contacto. Bueno, con muchísimo gusto, quedo a entera disposición y bueno, esperemos que sea una experiencia y que tengamos mucho para contar después. Esa es la idea. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Nosotros avanzamos, estamos sobre el filo del cierre, nuestra edición central de hoy, y ya te presento.